hola dios me les bendiga cómo están ahora les traigo una receta muy deliciosa como siempre vamos a hacer la jalea de blackberries así le decimos aquí en los united states pero en el salvador le decimos moras dígame comentenme cómo le dicen en su país y solamente necesitamos dos ingredientes tenemos cuatro tazas de blackberries y tenemos cuatro cucharadas de azúcar morena orgánica esa es la que yo uso pero usted puede usar la de su preferencia y ya tenemos nuestra cacerola en el fuego y vamos a vaciar las blackberries las dejamos ahí ya están bien lavaditas y luego agregamos las cuatro cucharadas de azúcar y cubrimos y dejamos este cocinar ahí hasta que estén bien blanditas hasta que se deshagan solitas vamos a cocinar a fuego medio y así van nuestras blackberries miren cómo están cambiando de color con el calor van cambiando colorcito de negro a rojizo y miren después de 10 minutos de cocimiento cómo van nuestras blackberries todavía tienen un poquito de jugo es el puro jugo de las blackberries aquí no hemos agregado agua así es que vamos a dejar otro momento más otros minutos más para que obtener nuestra jalea sólida y después de 45 minutos mire a fuego bien lento este así nos ha quedado ya nuestra jalea de blackberries y ahorita la vamos a depositar en un recipiente y vamos a dejar enfriar así nos ha quedado nuestra jalea de blackberries miren qué deliciosa mire qué textura miren qué ricura ahorita vamos a hacer nuestro pan tostado para darle la probadita y ahora sí vamos a darle la probadita miren qué deliciosa nos quedó yo aquí con mi pan siempre sin gluten y con un cafecito acompañado bien delicioso vamos a probar delicioso te lo recomiendo hagan en casa coménteme cómo le fue cómo le salió y mire así no tiene que andar comprando esas jaleas llenas de azúcar en el supermercado usted puede su propia jalea y le sale deliciosa si le gustó este vídeo regálame un like comparta suscríbase a mi canal con chely en la cocina que dios me le bendiga y hasta la próxima